hola qué tal bienvenidos y bienvenidas mis simer bellos y bellas soy enixa estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos con cc para halloween en concreto estamos con disfraces para los sin adultos adolescentes y ancianos vale entonces os voy a enseñar ya una serie de disfraces algunos de ellos súper sencillos de poner están completamente el disfraz entero y vamos a verlos vale pues empezamos bueno aquí tenemos un surtido de disfraces de superhéroes no solamente hay esto sino que hay muchos más así que quedaros para verlos este disfraz de spiderman voy a decir de peter parker este disfraz de spiderman y el del capitán américa es de igual dicho que es algo así como g1 g2 vale no sé exactamente la pronunciación pero sería este de aquí y el de capitán américa vale que vienen los disfraces vienen completa completamente completos valga la redundancia con sus zapatos quiero decir lo traen todo vale lo que es el cómo se llama esto el escudo y lo que es el disfraz todo lo trae lo trae el propio disfraz no es en uno sino que se lo tenéis que ir colocando las cosas este me ha salido muy parecido a spiderman y pues este sería también capitán américa que es del mismo creador luego tendríamos catwoman que yo he hecho la versión más o menos de hali berry porque es la que más me gusta y pues también trae el disfraz completo vale o sea trae su máscara y trae su parte de abajo además de las botas la verdad que es un disfraz que me ha gustado bastante es muy chulo sé que hay otros y también de catwoman pero este es el que más me ha gustado a mí y es de sentate o sintet o no sé cómo se dice en inglés pero en español sería sentate vale el siguiente que vamos a ver es arrow que también está la versión de flash en el mismo disfraz vale o sea os lo descargáis y estarían ambos vale que tenéis aquí la versión de flash pero bueno he escogido la versión de arrow vale intenta hacer a oliver pero bueno ya os digo que es un intento aproximado de los superhéroes este disfraz sí que es completo es decir las botas van incorporadas en lo que es el traje luego tenemos el disfraz de el skid game del juego del calamar que está ahora súper de moda que es de en si lane since o mc lane sin no sé ya sabéis que lo vais a tener todo abajo en la descripción del vídeo tal cual en el orden que os enseño de todo el cc que he usado para caracterizar al personaje si los disfraces bien pues luego tendríamos a la muñeca voodoo este me ha encantado este sí que lo he tenido que caracterizar un poco en el aspecto de que son cosas individuales vale o sea lo que es el vestido sería de bukova pero por ejemplo lo que es las medias los zapatos y todo en general las uñas en lo que tenemos aquí en esto de aquí es viene en detalles de en detalles de la piel está aquí vale en accesorios aquí tendríamos los botones de los ojos que es de magnolia sí y el peinado que es también es de cc y es de ts min o esto que lees aquí vale bueno pues este me ha gustado muchísimo hacerlo porque la verdad que me parece súper original el tema de hacer a la muñeca voodoo y me gusta mucho el resultado luego tendríamos a super girl que más que super girl parece barbiger me ha salido un poco así que por cierto se ha abogado las pestañas vamos a quitarle las de aquí a ver vamos a quitarle estas y vamos a ponerle estas vale es lo que lo que tienen las pestañas de quijico vale si lo ponéis en lo que es detalles de la piel no podéis ponerle ningún accesorio en lo que en las manos ni uñas ni nada entonces tenéis que ponerle las de gafas creo que sí aquí bueno pues esta es mi versión super girl que más que oye como ya os digo parece barbie girl o super barbie no sé también es de amy swift igual que arro y flash y pues me ha gustado también muchísimo el disfraz sí que es completo o sea es tal cual lo veis incluido tú le pones el disfraz por ejemplo yo se lo quito y se lo pongo y se lo pongo entero con las botas incluidas también le he puesto las las uñas aparte el pelo y tal pues todo lo que veis es otro cc diferente de otros creadores que también tendréis en la descripción que por cierto voy a subir seguramente espero subirlo mañana o como mucho el lunes otro vídeo también de halloween con disfraces para nuestros pequeñitos y pues espero que también os guste porque me ha gustado muchísimo escoger el jefe así que os invito a que os suscribáis y activéis la campanita para que podáis verlo y que youtube o avise del contenido que subo vale vale pues vamos con el siguiente esto es que lo he llamado yo novia esqueleto vale es un poco medio disfraz inventado por mí vale entonces en lo que es el disfraz en sí que me parece súper increíble o sea mirar adoro a los creadores de mod y cc porque es que mirar es alucinante es absolutamente alucinante es precioso me ha encantado es de ice line o is like en español y trae lo que es el disfraz como tal vale luego lo que es por ejemplo las manos estas que veis o sea la pulsera esta de esqueleto que veis aquí o el brazalete o como queráis llamarlo es esto de aquí es de magnolia sí y él lo que es la caracterización también es de diferentes creadores como pueden ser los ojos que mirar me ha encantado los ojos porque si os dais cuenta es como dos manos ahí pues eso son como dos brazos no como dos brazos luego le he puesto también pues la cara así como quebrada los pendientes estos de del pentagrama este y bueno y el peinado vale y los zapatos claro que los zapatos apenas se ven porque son negros y el traje es negro pero los zapatos pues serían estos de aquí vale que creo que son de mantlen si no me equivoco entonces pues este la verdad que también me ha gustado bastante porque es absolutamente increíble esto que se el esqueleto este que se ve aquí es alfinante vale bueno vamos a ver los siguientes disfraces los siguientes disfraces son todos de plaza sims y la verdad que son súper chulos vienen con set o sea me refiero a que vienen te descargas varios disfraces a la vez y pues yo he elegido unos poquitos de todos los que tienen bueno pues aquí veis al prisionero sexy lo que es el bello corporales de lumia que también os lo dejaré abajo y lo que éste sí que estos disfraces sí que son básicamente completos o sea con los zapatos incluidos y los gorros los pañuelos los sombreros etcétera así que van aparte vale luego tendríamos por ejemplo la policía sexy aquí son ambos muy sexys porque van enseñando un poco más de carne de lo habitual y bueno os voy a dejar todo en lo que es el peinado y lo que son las el maquillaje las pestañas todas estas cosas van aparte vale y en este caso pues también os lo dejaré todo en la descripción como veis aquí pues hay un montonazo de disfraces no los elegido todos porque si no pues hubiese tenido que hacer un vídeo súper larguísimo porque ya os digo que hay muchísimos muchísimas opciones de disfraces pero son disfraces la verdad que muy bonitos y muy originales luego tenemos a la bruja aldeana que la he llamado yo así porque he querido pues a mí me recordaba un poquito a como a una aldeana no entonces pues por eso la he llamado así luego tendríamos a la vampira bruja que la he hecho yo así aquí sí que hay otro otro cc como por ejemplo las uñas que me ha encantado estas uñas así de halloween que son a ver no recuerdo de quién son mirar qué uñas más chulas creo que están a ver vamos a filtrar aquí de real hair sims que la verdad que este creador hace unas uñas alucinantes y bueno pues el maquillaje también lo caracterizado así como de medio vampiro no y es por eso es una vampira bruja luego tendríamos a la hechicera malvada que al igual que el resto de los de los disfraces pues es un disfraz completo los gorros como os he dicho los tenéis que buscar lo que es en pues en esta sección que hay aquí y aquí los tendríais todos es lo único que viene aparte de plaza sim vale y bueno pues lo que es el maquillaje pues lo elegido así como un poco en plan pues sombrío porque es una hechicera malvada aunque vamos a quitarla aunque no sé por qué a mí los personajes malvados me salen como muy felices entonces no sé muy bien como este bueno pues aquí tenemos a lucifer mornystam que no es del diablo y pues este sí que he incorporado las alas que estas que veis aquí que son una pasada de alas me ha encantado que son de otro creador novog o chirnovog no sé cómo se diría esto pero lo que es el disfraz completo sí que es de plaza sim vale bueno pues le hemos añadido una unas uñas un poco más terroríficas que son estas que hay aquí y además bueno pues en los ojos el pelo y el color de piel como si fuera pues un demonio no luego tenemos aquí al hombre lobo que este también es súper chulos este sí que todo es de el propio disfraz exceptuando el pelo y las cejas que son de otros creadores en este caso el pelo es de night gravel y en las cejas son de alf sim y pues la verdad que este me ha gustado muchísimo también lleva el pelo de lumia además del propio pelo que lleva el disfraz y es pues muy chulo este disfraz no tenemos al hombre calabaza que bueno este es el disfraz que quizá menos me ha gustado pero también es como un poco gracioso este sí que tiene lo que es la capa y la cabeza de la calabaza aparte vale o sea en accesorios tendríais aquí la capa vale bueno aquí también tenéis las alas que no lo he dicho pero las alas son aparte eso sí que os lo he comentado y estarían también en la parte esta de aquí y por último tenemos estos cuatro disfraces que también son de plaza sin esta es la momia zombie eso sí esta máscara que veis que da mucho miedo este otro creador que lo tendríamos en a ver si me acuerdo dónde está es esta de aquí y sería del creador crampus o algo así y pues la verdad que es que da bastante miedito bien luego tendríamos a la segunda novia cadáver la verdad que está bastante chulo este es de plaza sin también y bueno pues lo demás lo he caracterizado un poco los ojos he reutilizado estos que tienen las los brazos y pues está así como con este maquillaje así pues porque está la pobre pues ha llorado mucho porque pues eso es la novia cadáver y se ha quedado compuesta y sin novio no luego tenemos a la bailarina cisney este disfraz pues ya no es como tan de tanto miedo pero la verdad que es bastante bonito me ha gustado mucho y pues lo he querido incluir luego pues ya sabéis que todo lo que lleva de maquillaje y el peinado pues no es de plaza sin sino que es de otros creadores que os dejaré en la descripción y por último tenemos al zombi glotón y es el zombi glotón que además está esposado creo que se ha fugado de algún sitio o algo es como un frankenstein más bien más que un zombi no es frankenstein pero bueno pues yo lo he llamado así como y considerado pero si es más frankenstein que quizás zombi eso sí le he puesto los ojos estos así como medio ensangrentados y el pelo de lumia vale vale pues esto sería todo dejarme en los comentarios cuál es el disfraz que más os ha gustado si vais a celebrar halloween o no y si os ha gustado el vídeo dejarme vuestro like que yo lo sepa y pues nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto chau